Claro, volvemos a hablar con Juan Carlos Fernández de fútbol de la Copa Libertadores y qué lástima, Defensa y Justicia, ¿no? Una chance increíble, Pablo, con un partido ganado. Necesitaba los tres puntos, superar a Santos, que es el líder de ese grupo y terminó de esa manera, obviamente, porque perdía su partido en carácter de lo Carlos con lo que significa ganar en Brasil para un equipo como Defensa y Justicia con, digamos, un equipo armado por Hernán Crespo. En realidad viene ya trabajado hace mucho tiempo con seriedad y Hernán Crespo le dio su impronta para ser un equipo con personalidad. Se imponía en Brasil 1 a 0 a través de este gol de Brian Romero y no solo con este resultado, ganando el partido, clasificaba a octavos de final con el empate que iba a llegar de Santos por la victoria de Delfín, el equipo ecuatoriano en Tierras Guaraníes ante Olimpia, también clasificaba. Llegó Braga hasta el empate, minuto 78 del segundo tiempo, defensa, jugaba la Copa Libertadores de América, pero llegó la fatalidad. Eso que le dicen falta de experiencia, no se le puede achacar nada. No, por supuesto. Vamos a estar escuchando a Crespo, es un equipo que se está armando con humildad, pero con mucha seriedad desde el trabajo y esto se nota. Llegó Marcos Leonardo para el golpe del final, un buen aliciente de todos los modos, un consuelo que no está mal para defensa y justicia porque jugará la Copa Sudamericana allí. Un Zahín que no lo puede creer, la chance que perdió. Escuchamos al técnico, a Hernán Crespo, el ex hombre de River, ahora en defensa y justicia. ¿Qué puedes decirle a la hinchada de defensa y a este grupo que si bien no clasificó, se ve que dejó todo? Gracias. Le tengo que decir gracias. Gracias al equipo, a la gente que nos alienta, a la gente que trabaja en esta institución, porque hacer el grupo que hicimos, haciendo el partido que hicimos hoy y perdiendo la clasificación al último minuto para jugadores y para una institución que por la primera vez juega en Copa Libertadores, me parece que si bien es doloroso cómo terminó, pero me parece que es una gran experiencia que va a servir para el futuro.